No sé vosotros, pero yo me he quedado con ganas de saber qué pasa con el jefe final si tira un tronco de estos. Entonces, he quitado los troncos de allí y ahora he hecho aquí un circulito, con otro circulito en el medio, y voy a generar al boss final. A ver qué pasa si tira algún tronco. Si es que lo llega a tirar. Vamos a ver. Y voy a intentar generarlo justo en el medio del circulito este. Allá vamos. Vale, ahora estoy en invisible. Ahí. Que me vea. ¡Dios! Es que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tira ni uno, eh. No. 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 No les hace nada. No les hace nada. Está encima y no... No. 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 Ah, nada, nada, no funciona, ¿eh? No lo probéis que no funciona No miro para ti Ahí, se ha caído aquí uno, pero supongo que lo haya tirado yo No, no, no Lo ha tirado, ¿eh? Pero quiero verlo ¡Ostras! Los tira, los tira, pero no Vamos a seguir intentándolo ¡Ay! ¡Sí! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que ha muerto también con las trampas esta ¿Cuántos ha tirado? A ver, tenemos un tronco aquí Que estaba aquí en el medio Solo veo uno Aquí no sé si me falta A ver, a ver, a ver Aquel tronco no es Porque aquel lo había tirado yo antes para allá No, y aquí no hay tronco No me lo puedo creer Ha tirado un solo tronco y ha muerto Bueno, ya que estamos aquí Y han aparecido estos bichos ahí Yo no los he generado, ¿eh? Vamos a matarlos Porque con demonios nunca he probado ¡Ay! Que me he quitado Vale, vale Es que me había puesto la invisibilidad ¡Ay, ay, ay! ¡Kelvin! ¡Corre! ¿Para qué vienes, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! Murió Allí queda otro Se va a venir, va a venir Y se va a morir ¡Kelvin, hijo! ¡Por Dios! ¿A qué vienes? ¿Qué te he dicho? Que te quedes en casa ¡Hala! 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 ¡Corre! ¡Corre, Kelvin! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Bueno, si has llegado hasta aquí viendo el vídeo Deja un like, ayuda muchísimo Suscríbete si todavía no lo estás Eso sí, activa la campanita Para no perderte futuros vídeos Guías y mucho más contenido De Zonos The Forest Un saludo para todos Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao, chao!